Que nos haya entrega de local porque ya está construido simplemente por un sostén del reservorio. No nos quiere hacer entrega. Mira, tenemos un niño que se ha fracturado el día de ayer, tiene una fractura en el cerebro. Paredes rajadas y filtración de agua por las lluvias. Es el peligro que advierten los padres de familia del Jardín Niño Jesús de Praga del Asentamiento Humano Justicia Paz y Vida. Por ello, llegaron en protesta hasta el gobierno regional de Junín a exigir que se entregue su nueva infraestructura. Obviamente porque nuestros niños están en una condición deteriorada. Ese local no está adecuado para ellos. Hay gradas, se paran caendo, hay niños que se accidentan. Desde el día que inició las clases estamos ahí. ¿Por qué? Porque el local no nos quieren hacer entrega. A eso venimos con nuestra protesta, queremos que nos haga entrega. ¿Cuántos niños se ven perjudicados? ¿Cuántos niños son? Más o menos. 123. 123 alumnos. Le piden al gobernador regional, Vladimir Serrón, solucionar este problema que consideran es una bomba de tiempo para sus niños permanecer en esa infraestructura deteriorada que se cae a pedazos según refieren. Queremos que nos hagan entrega de nuestro jardín. Queremos seguridad, señorita. La situación que se vive en esta institución educativa. Ahorita, señorita, está todo. El local está mojado, está a punto de caerse en las paredes. En cada salón hay 30 niños y no se pueden movilizar, no se pueden jugar nada, señorita. En los baños, tú mirarías cómo están, están en pésimas condiciones por la falta de, como la lluvia se está metiendo todo y entonces no se puede, señorita. Una comitiva ingresó a la sede regional solicitando hablar con el gobernador, pero no fueron atendidos por él. Ellos manifiestan que la entrega del jardín debiera ser este 24 de marzo, pero no se hará así por la observación del reservorio, hecho que mortifica a los padres de familia. Hola, ¿qué tal? Eso no es justo para nosotros. Se supone que nosotros estamos pidiendo una seguridad para nuestros niños y él, como gobernador, tiene que asumir su responsabilidad. Y eso es lo que nosotros queremos, señorita. Por eso. Ahora nosotros nos hemos reunido acá con las mamitas. ¿Por qué? Porque queremos nuevamente nuestro jardín para nuestros niños y la seguridad es la prioridad para nuestros niños. ¿Por qué? El día lunes vamos a estar aquí nosotros juntos con nuestros niños, con las mises, vamos a dictar clases aunque sea. ¿Por qué? Porque eso no puede quedar así en el aire.